¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Les mando un fuerte abrazo. Este es fernandomedellin.com y les voy a compartir una información bien importante. Si vas a realizar un evento social, que contrates un profesional para llevar a cabo el protocolo de tu evento. En este momento me encuentro con Jorge Yedra y te va a dar tres tips para contratar un maestro de ceremonia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jorge Yedra. Tip número uno. Experiencia comprobada. ¿Cómo lo puedes hacer? Checando sus redes sociales y obviamente preguntándole directamente al maestro de ceremonia si tiene experiencia en eventos culturales, eventos políticos y eventos sociales. Tip número dos. Que sepa manejar el protocolo, en este caso el protocolo social. Él ya debe tener un borrador o un machote del evento social y sugerir de una forma sutil qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se deben de hacer. Tres y una de las más importantes. La imagen. La imagen del maestro de ceremonia debe ser impecable. Estamos hablando que esa imagen es en el sentido si tu evento es en la mañana, al mediodía y en la noche. Rigurosa etiqueta o casual. Yo soy Jorge Yedra. Nos vemos en la próxima edición. Gracias. Ok. ¿Creeían que ya se había ido? Pues no. Pues aquí seguimos con Jorge Yedra. Muchas gracias, brother, por participar con nosotros aquí en FernandoMedellín.com. Denle like. Si les gusta, compártenlo también y opriman la campanita aquí en YouTube para que todos nuestros videos que estamos subiendo les lleguen enseguida. Les mando un fuerte abrazo. Gracias, brother. Cuídense mucho. ¿Está bien? Dale, dale. Bye. Gracias.